... Así comenzamos este segundo bloque de Visión 7 Central. Visita oficial será el próximo 22 y 23 de abril de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, a Rusia, invitada por Vladimir Putin. Cancillería señaló en un comunicado que el objetivo de este encuentro es continuar profundizando las relaciones bilaterales, por supuesto, entre Rusia y la Argentina. Los mandatarios van a revisar el estado de los acuerdos firmados en ocasión de la visita del presidente Putin a nuestro país en julio del año pasado y Cristina va a participar además de un foro empresarial argentino-ruso y va a aprovechar la ocasión para reunirse con los principales referentes económicos de ese país. Otro anuncio importante de visitas que hará la Presidenta de la Nación es en junio cuando la mandataria argentina va a visitar al Papa Francisco. Será el quinto encuentro entre ambos, el cuarto de manera formal. Irá una vez más nuestra Presidenta a tener un encuentro con el Papa Francisco. Abril, entonces, fines de abril, en Rusia con Vladimir Putin y en junio con el Papa Francisco. ¡Gracias!